Voy a usar una palabra mágica ahora. ¿Quieren que use una palabra mágica? Sí. Bueno, mi palabra mágica de hoy es gracias. Gracias porque recuerdo, así como lo nombró Jacqueline, tenemos un recorrido también dentro del área de educación inicial y allá con el año 1986 cuando se creó el jardín y cuando estábamos en la Inspección Nacional de Educación Inicial en el 92 decíamos los jardines de corte asistencial y aquella palabra no nos gustaba mucho eso de corte asistencial y ahí fuimos avanzando a lo que era jornada completa. Lo que el papá manifestó ahora es así, fue todo un proceso, un proceso para este barrio, esta querida comunidad de Barrio López, estos queridos vecinos que siempre acompañaron y es realmente una necesidad ir a tener este nuevo local y tenerlo hoy es un gran orgullo, orgullo para todas las familias, orgullo para los niños y para todos los docentes. Así que la palabra mágica de agradecer, de agradecer al equipo docente, al equipo auxiliar que acompañó, que ahora tenemos mayor cantidad de auxiliares en este jardín de infantes y también a todo el equipo inspectivo que hoy nos acompaña y que nos acompañó durante todo aquel proceso para llegar a hoy. Pero todas estas cuestiones se realizan y se hacen realidad por el acompañamiento de determinadas fuerzas que operan en la comunidad. La intendencia municipal, la intendencia municipal tuvo un rol muy importante en todo este proceso que ayudó también a poder concretar. Y también a la sociedad filantrópica, a Cristóbal Colón, y aquí quiero nombrar también a Gonzalo Irasocchi, que nos sigue apoyando de esta sociedad filantrópica para que estas cuestiones, al regimiento de caballería número 5, que también aportó para que esto fuera realidad. Y hoy estamos disfrutando. Disfrutemos desde un punto de vista de los espacios y los tiempos. Acá tenemos una organización que apunta a espacios que hacen posible la optimización de los tiempos. O sea, ya no tenemos que almorzar en el aula, ahora tenemos un comedor, tenemos una sala de psicomotricidad, pensemos lo importante que tener un espacio para desarrollar actividades psicomotrices, que no lo teníamos antes. Todo esto apunta a la formación integral del alumno, a esa formación integral que una jornada de tiempo completo lo fortalece. Así que agradecemos a los abanderados de la escuela número 13 que hoy vinieron, que esto hace, y a los colegas de la escuela número 13 que están presentes, esto hace que se está trabajando realmente en una comunidad colaborativa. Y el Centro CAIF, como dijo el papá, ese tránsito educativo por la educación pública hacia no lo que es primaria. Así que, desde parte de la Dirección General de Educación Inicial, gracias a todos los actores y a aquellos que nos van a seguir ayudando, a las familias, desde los distintos roles en los cuales estamos circunstancialmente hoy, y ustedes van a estar siempre, porque son del barrio López, siempre apostando a seguir trabajando juntos. Y desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, siempre a la orden para seguir aportando. Y por allá veo unas caras de compañeras que estuvieron juntas conmigo y realmente me emociona muchísimo poder llegar a esta instancia. Y agradezco estar aquí, realmente, gracias por permitirme estar aquí junto a ustedes. Disfrutemos la jornada de hoy.